Ahora que no ha muerto ninguno, tres meses de confinamiento estricto, tres meses seguidos. ¿Cómo que no han muerto? Que hoy, en las últimas 24 horas, no ha muerto ninguno. Tres meses de confinamiento. Completos y con la disciplina china, y que los cazaban con el cazamariposas, que les ponían el verduguillo, se los llevaban. Es que es muy contagioso, Ricardo. Es que es muy contagioso, Ricardo. Bueno, esto es simplemente, a ver, a nosotros nos habían vendido a la moto, aquella era de Adán, Eva, la manzana y la serpiente. Y por un pecado de esos, va, Paula, va a ser un gran tipo de ventas de esta vida. Y ahora nos dicen que un chino se come un murciélago y los jode a todos. Así es, no me tengo que ir a convencer. Bueno, pero Bill Gates lo dijo en el 2015. La guerra, la tercera guerra mundial será contra un virus. La epidemiológica, sí. No, 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 contra un virus, una pandemia. O sea, lo dijo literalmente una pandemia. O sea, que en vez de gastar en ejército, que al final van los periodistas mejor equipados que los médicos. Los soldados mejor equipados que los médicos. O sea, pero bueno, es que este es el mundo al revés. Y luego, no sé, un país tecnológico de primer nivel. Y no hacemos ni mascarillas. Yo entiendo que, joder, los respiradores... Ayer hicimos una videoconferencia con los makers de Álava. Y nos enseñaron un respirador de los que han hecho. Pero claro, no está homologado. El sistema informático no es compatible con el de los hospitales. Y bueno, pero... Es que hay que copiarlo. Si ya está, es lo que digo yo. Se coge uno de un hospital. Se lleva y se copia entero. No, pero ya, sí. Pero ellos no tienen esos componentes, no tienen esos proveedores. Ya, los de SEAT y todos estos de coches podían haber copiado uno. Que hicieron 40 fototipos. Sí, sí, sí. Y es gente muy lista, ¿eh? Y al final lo copiaron. Que, Mónica, ¿cómo lleváis lo del cole? Pues mal, mal, mal. Porque no es... Tampoco estáis preparados. El cole, me temo... Bueno, a ver. De todo lo que ha vencido muy bien la plantilla, ¿eh? Sí. Se han puesto manos a la obra y las pintaciones de los padres que no pesaban. Que lo van a hacer también. ¿Qué estáis usando? ¿Aprendemos o...? Sí, lo estamos usando Educamos. Educamos, Educamos. Sí, la plataforma Educamos que va con todas las herramientas de Microsoft, con Teams y demás. Y, bueno, pues bastante bien. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que todo el ordenador tiene ordenador. Tenemos siete casos que tienen problemas de acceso a la tecnología, pero de cuatrocientos niños siete... Ya, sí. Nosotros vamos a nuestros nietos DSM, ¿no? Sí, sí, es DSM, sí, sí. Cristal Escuela está en línea. Sí. Tenemos a Leire también con cinco clases del instituto y luego los tres críos, desde los Ipuña de la pequeña... Leire con Classroom, con Classroom. Leire Classroom. Y los críos con Educamos, bueno. Y el marido todo el día por ahí viendo coronavirus, o sea, que como dice Leire, a estos que están todo el día paseándose por ahí, cuando tengan el coronavirus que les cubre su padre. Su veterinario de confianza. No, es que hay gente que se le ve todo el día paseando. Yo me asumo al balcón, para arriba, para abajo, para... A ver, aquí hay alguien aún... Ah, aquí, Sonia... A ver, Sonia dice que se ha complicado con temas de curro aún en otro encuentro. Le voy a decir que dinos el otro encuentro y nos vemos... No fastidies, Aita, ¡no mezcles! Yo no tengo que dos. ¡Ay, me mezclas! Se pueden ver... He comprobado que se pueden seguir viendo tres videoconferencias, pero el audio es mortal. Porque oír tres... Con dos me arreglo, pero tres ya no. No te va a dejar, que echan además de la otra. En algún momento hay también tu canal de internet que te hay que... Respirar. A mí que le han puesto uno especial, a mí que le han puesto uno especial. Que va, aguanta todo esto, es que aguanta... Y luego la plataforma lo gestiona muy bien, le da lo mismo 100, o sea... Funciona bien. ¿Cuál es el día que ha llegado? Porque yo, el día que estuvimos en Saso y Gotanda, que llegamos a ser 30 y algo. A partir de 35 ya hay que hacer scrolling. Ya hasta en un... Aunque tengas una pantalla grande, como la que tenemos aquí, ya hay que andar desplazándose, ¿no? Pero he estado en una de 60 por lo menos. Lo que pasa es que ya cuando hay 60, uno entra, el otro sale, el otro apaga el vídeo, ojo. Ya empiezas a ser hipnótico, empiezas aquí a... Se te enciende la lucecita, a lo menos te quedas aquí, traspuesto. Bueno, entonces, ¿qué haremos? ¿El show blog virtual? Pues yo iría... A ver, aquí están... Ah, mira, están en Puertas Abiertas. ¿Vamos aquí? Espera un poquitito, vamos a Puertas Abiertas. Os lo pongo ahí. Yo me voy. Mirad, mirad, os lo pongo en el... Ir directamente, os lo pongo en el chat. Y hacéis clic. Otra sala. Otra sala. Ahora vamos tres. Vamos tres. A ver, Mónica, Ricardo, ir ahí a... Idoia. Idoia, ¿qué hay? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Alpa, Carmen. Alpa. A ver, Mónica está yendo para allí, Ricardo también. Están viniendo aquí, ¿qué más da? Yo voy a mantener que he hecho blog por si aparece alguien. No, a ver, café Puertas Abiertas. A ver, os he mandado en el chat, hacer clic ahí, en el propio chat. En el link del chat. Ya, te quitas de aquí. Bueno, bien, quedaros en los dos. O sea, sí. ¿Qué tal, Miquel? Saludos a todos. ¿Los conocéis? Sí. Sonia. Ahí, ahí está Ricardo. Ricardo también. Ahí estamos todos. O sea, que... Viene Ricardo. ¿Puede? No, 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 no. No, no. ¿Puede? Algo. ¿Puede? No, no, no. No, no, no. Pueblo como son. ¿Puede? Viene. Sí. 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 a ver a pena le traigo para allá vengan me oyes vete al chat estamos en el otro te lo he puesto en el chat en jitsi lo mismo pero café puertas abiertas abierta yo no le traemos porque es muy interesante pero me tendréis de que ir pero tranquilo porque veo que ya los sitios de aquí y los compañeros y compañeras van a aportar a la conversación tan interesante que teníamos espero conectarnos con otra ocasión que lo paséis bien que podáis discutir mucho y sobre todo que además tengamos mucha suerte en salud primero y luego en que lo que venga de aquí aparte de lo malo que incluimos hay muchas cosas buenas que necesitamos a ver a ver no esperamos vengan no te vemos todavía vengan a ver si no lograba estamos grabándolo también la grabación se grabando n pero no 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 es